Y ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Fernando Palacios, artista multifacético. Está cumpliendo 40 años con la música. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido, informadísima. Hola, chicas. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Un poquito difónico, pero bueno. Que no se note. Gracias, lo oficio. 40 años, ¿no? Parece como poco. Y hay veces que parece como mucho. Claro, exactamente. Bueno, arranquemos por ahí, ¿no? ¿Por dónde viene tu perfil de músico? ¿Qué es lo que, no sé, lo que te inspiró y qué es lo que te mantiene hoy también en este arte? Y mirá, es una historia muy, muy linda. Todos mis ancestros fueron, vengo de los ancestros de músico. Así que bueno, esto viene en el package, creo yo, porque jamás estudié música. No sé lo que es una partitura, ni tablatura, ni nada por el estilo. Es chino básico. Un autodidacta, entonces. Totalmente. Así que, bueno, viéndolo en mi viejo de muy chico, ¿no? Con el folclore, escuchando todo lo que se escuchaba en el 70 de nuestros grandes maestros como, qué sé yo, desde Atahualpa, el maestro Ariel Ramírez, los fronterizos, los quillas, los tucos, bueno. Irónicamente, me atrapó la música del norte, siendo del sur. Así que bueno, me fascina la música de Santiago del Estero, por supuesto, la chacarera. Y después, para 82, en plena guerra de Malvinas, bueno, me convocan a lo que fue mi primer banda, que fue mi primer amor con la música, que fue La Chave. Ajá. Allá junto a Fernando Badón, en aquella época. Y bueno, de ahí no paré más. Después, por supuesto, incursioné en muchísimos estilos. Aprendí a tocar un poco de todo, ¿no? Bueno, qué buena, ¿no? Esa versatilidad. Claro. Multifacético. Porque, lógico. Total, totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, y te encuentras hoy, luego de haber transitado estos 40 años, ¿cuál es tu estilo predilecto? Y mira, es una muy buena pregunta. Esa es una buenísima pregunta, porque en realidad me pongo a tocar una samba y se me cae el alma. Sí. Me pongo a tocar un blues y también, ¿no? Yo creo que la música es toda una. Pero si me tendría que inclinar, me tendría que inclinar realmente por la canción. En realidad son todas canciones y van tomando forma de, ¿no es cierto? Claro. Te van tocando distintos hilos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y más lo romántico, lo más pop, ¿qué es lo que más te gusta? Sí, sí, sí. Por ahí, viste, toda la música. Tengo un mix bastante interesante de música. Pero creo que lo romántico y por ahí lo pop también. O sea, la samba romántica, las canciones románticas. Las canciones románticas. ¿Y qué bandas recordás, con cariño? De las bandas de... Que estuviste vos. Que estuve yo y La Llave, por supuesto. Yo creo que La Llave fue mi primer amor y... Viste que hay duplas, ¿no? Por ejemplo, en Al Roca hay duplas, aquello. Claro. Macarna y Lennon, El Indio y Sky. Bueno, y creo que con Fernando fuimos un... Yo siempre digo lo mismo. Con Fernando medio que fuimos como un matrimonio, ¿no? Donde él hacía las letras y yo ahí atrás estaba al toque poniéndole la música. Hicimos muchísimas canciones juntos y creo que pasamos los mejores años con él tocando por muchísimos lados. Yo recuerdo, Fernando, bueno, o que te conoció, que te traté un poquito más en instancias cuando, bueno, vos estabas detrás de que se ponga el monumento a Papo, ¿no? Sí, sí. Recordemos este que está allí en el dique, bueno, que fuiste con la iniciativa, que buscaste, que vino la hermana, si mal no recuerdo, ¿no? Para el momento de la inauguración. Bueno, ¿qué ha sido Papo Napolitano en tu vida, para tu inspiración? Sí, mirá, yo creo que El Carpo para mí fue... No sé, yo lo pongo a la palda de Atahualpa, de Don Ariel Ramírez. Yo creo que son, aparte, tipos únicos, ¿no? Tipos únicos. Y aparte él reconoció, por ejemplo, que yo no... Eso fue lo que más me gustó, porque yo no inventé nada. Yo todo lo que hice es que lo copié a Jolie Hooker, a Peter Green, a Mick Taylor. Sí, sí, era demasiado... Todo groso. Lo que pasa es que yo soy un blusero ítalo-sudamericano y tuve la capacidad de poner la oreja arriba del disco y no me costó nada sacar lo que tocaban esos tipos. Bueno, y creo que nosotros venimos de esa escuela, de escuchar los temas arriba del huinco, horas y horas y horas y horas, desde, ya te digo, de la misa, creo ya, pasando por Jaime en Torre y terminando, que se yo, tocando un tema de Deep Park. Fernando, vos sabés que acá un televidente nos recuerda, y yo no sé si estabas vos, pero sí, Fernando Badone, cuando arrancamos en su momento el magazine informativo La Ciudad, que se hizo el jingle. No recuerdo si vos estabas con Fernando Badone. No, en aquella época lo hizo Cabezón solamente. Claro. Lo hizo él. Yo hice, con Mariano, con mi hermano, hicimos el último, el del diario. El del diario. El del diario hicimos, sí, con el diario, con el negro. Y bueno, yo te digo, a los ocho años, a la vuelta de casa, ahí en, yo me crié en el barrio de la estación, al círnel de Macho de Arana, y por 4 de abril, y Arana, vivía un amigo ya fallecido, Rodolfo Vázquez, le mando un saludo a Germán, a la hermana, si me está mirando. Germán ya tocaba, y el padre le había dejado unos discos de regalo de plus, de Manal, de Almendra, y ahí escuché el primer disco de Papo, Papo Vázquez, volumen 2. Claro. Escuché el tren de la 16 y salí corriendo de ahí, espantado, y digo, ¿qué es esto? Por favor. Yo venía de escuchar, qué sé yo, Los Fronterizos, Topo Man 4, y todo ese tipo de cosas. Claro, qué lindo. Y ahí hay algo que te voló la cabeza. Y yo dije, no, viste, yo quiero tocar como este tipo algún día. Y bueno, y lo logré, o sea, logré aprender un poco de todos ellos y después canalizarlo por ahí en mis canciones, que de hecho, bueno, grabé el año pasado algo, no lo pude presentar por la pandemia. Claro. Pero bueno, tengo ya programado después del homenaje a los enanos, presentar ese disquito ahí que lo hicimos con Martín Mazanti con mucho cariño. Bien, vamos por parte, porque, bueno, se va a presentar, no nos decís, lugar y fecha en homenaje a los enanitos verdes. Bueno, ¿qué ha sido también cantero en tu vida? Cantero también significó muchísimo justamente para nosotros, tanto para mí como para Fernando. Roberto Oden, que está en Coronel Suárez, que era el bajista, y el mono López, que fue la versión de la llave que más pegó. Hubo, hubo otra versión anterior, que estaba Sergio Milazzo y estaba Julio Casiato en batería, y el flaco Sergio tocaba el bajo, también ya desaparecido físicamente. Y bueno, en esa época estaba todo esto, estaba Sass, estaba Virus, los enanos. Que todavía músicas que hoy seguimos escuchando porque nos encantan. Totalmente, y de las que seguimos aprendiendo continuamente. Claro, obvio. Fernando, como estamos cortos de tiempo, estás con la viola ahí. Sabemos que estás un poquito disfónico, pero bueno, te queremos escuchar, aunque sea un pedacito de algo. Bueno, vamos a hacer... ¿Qué nos vas a cantar? A ver. Voy a hacer un cachito de una canción en homenaje a Fernando Badone y a la llave. Le mandamos un beso, Fernando. Un cariño grande. Una canción que la música es de él en este caso, y la música es de otro chico, no es ni mía ni de él, mirá vos que es justo. Es de un chico que en aquella época no seguía mucho, era un amigo, y le tiró una letra un día y Fernando le puso música y ya me espera. Así que le voy a hacer un pedacito. Dale. Si supieras lo largo que es estar esperándote, cuando no hay otra tibieza en la mañana, cuando me convierto en recuerdo, solo suelo estar huyendo del silencio. Si lo supieras. No podías quitarlo con tus afanes en venir. Haz una prueba un día. No vuelvas, acaso te estaré esperando, esperando. Esperando. Muy bueno, qué lindo, hermoso. Sí, bueno, nos decías, antes de presentar tu disco, tu última producción, vas a hacer un tributo a Cantero. ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser el 10 de diciembre, a las 22 horas, ahí en, ¿se puede decir? Sí. Sí. En Denuch, donde era el antiguo club de pesca, el buffet, ahí en la calle San Lorenzo, entre Chacabuco y Mite. No recuerdo bien la dirección, ¿no es cierto? Pero bueno. Entre Mitre y la Avenida. Entre Mitre y la Avenida, el viejo buffet del club de pesca, es un lindo resto que tuve la oportunidad de conocer la vez pasada. Bueno, con la producción de Arielito Gallinal, ahí que me se encuentra. San Lorenzo 818, me parece que es. Claro. Sí, al 800. Buen dato, buen dato. Sí, San Lorenzo al 800. Así que bueno, me motivaron a hacer este homenaje a Marciano, porque de hecho, en esa época, que yo usaba los, por mi miopía y mi actimatismo, usaba los lentes, ¿no? Entonces, bueno, y Fernando cantaba los temas de Mateo, me acuerdo, en la banda. Y vos, el de los enanitos. Y yo los temas de los enanitos. Claro, claro. Claro, que Marciano tenía, ¿no? Tenía los anteojos típicos. Super lupas. Y luego, las lupas y todo me decía, eh, Marcianito. Y bueno, y me empezaron a motivar por las redes de la otra vuelta. Che, flaco, a ver, así nos juntábamos. La gente de aquella época, bueno. Fernando, antes de despedirte, no sé si será mucho pedir el shingle del eco, porque, viste, que es tan lindo que sale en la radio. No sé si lo tenés con los tonos o es mucho pedir. A ver. Y lo cantamos todos. ¿Cómo era? Diario el eco, el eco, el diario que todos. A la mañana, bien temprano, Venga, siempre el diario el eco en su mano. El diario más tradicional de Tandil. Diario el eco, el eco, el diario que todos debemos seguir. ¡Chan, charar! ¡Ay, qué bueno! Escucha, Fernando. Bueno, repitinos. Entonces, lugar, hora de la fecha que tendrás el 10 de diciembre y después nos vas a decir cuando te presentes, bueno, vos con tu material. Sí, sí, por supuesto. Para el 10 de diciembre, entonces, en The Nuts, a las 22 horas, va a haber enteras anticipadas. Y si quieren, les mando por... No están listas todavía, pero se los mando el día. Claro, no hay problema. Dale. Te ponen acá, Fernando, hermosa persona, genio total de nuestra música local. Tu humildad siempre te hará un grande. Siempre presente Marcela Paz Valentini. ¡Uh, muchas gracias, Marcela! Y me gustó lo que cantó, cómo lo cantó, dice Magda. Así es, y te manda saludos. Y este lo dejé para el final, porque es un saludo muy especial y se le va a quebrar la voz. Así que, saludos para papi, dice Adán, que es tu hijo. ¡Oh, mi amor! Mi marcianito que ya tiene anteojos también. ¡Mi amor! ¿Cuántos años tiene? Y Adán tiene nueve. Él me está ayudando a armar el repertorio, porque es muy fana de los enanitos. Sí. Entonces él me ayuda a armar. Y ya toca guitarra, canta algo. El teclado y canta. El teclado y canta. Bueno, la próxima lo traemos a Adán. Claro. Lo vamos a traer, por supuesto. O lo traemos con el dueto. En dueto con el papá. Por supuesto. Bueno, para la próxima preparen un duo y los queremos aquí a los dos. Bueno. Nos vamos a ir a la pausa, ¿te parece, Andrea, con él cantando? Dale. Dale, me encanta. A ver, el que te guste. El que vos quieras. Con vos nos despedimos cantando. Bueno. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Informadísimas. Muchas gracias, Fernando. Una canción que hacíamos allá por los ochentos, una de Marciano, en homenaje a él, que nos dio tanto. Cómo no. Y tanta inspiración nos motivó. Así que se llama Tus viejas cartas. Ajá. Y dice... Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Usando palabras Querías decirme Ya no puedo estar sin vos ¿Dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión De regalarte amor De regalarte amor Lo mejor De amor A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapan no podemos escapar Y es así Nuestro corazón sufre Las en los sentimientos no se pueden hacer La-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la La-la-la-la, la-la-la-la La 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 la